Aquí, mío. Aquí estamos con el caramelero de Portugués. Carameleaste, carameleaste. Pero es un poquito de caramelo nomás. Es que es una parte nomás de lo que tengo realmente. ¿Qué nomás vende? Agua, caramelo. Caramelo, agua, cerveza, todo un poquito. También, ¿y aquí vende? Sí, yo ando recorriendo a los estadios, los eventos, todo ese tipo de cosas. Y gracias a este trabajo he conseguido lo que tengo. ¿Qué vende? Vende, me he estudiado y esa fue la mejor denuncia que mi madre me dejó. ¿En qué estudiado? Digamos, me incorporé como licenciado en Ciencia de Educación. ¿A usted le hizo el profesor? Sí. Sí, ahora, en el 2013, a raíz de la muerte de mi mamá. ¿Y de antes del trabajo nomás? Sí, exactamente. ¿Y hay que vender agua y coco? No, no, agüita, todo, porque está agua, cola, agua. ¿Pero usted tiene ocho años de graduado? Exactamente. ¿Y está trabajando ya como profesor? Sí, recién este año con el gobierno del encuentro. ¿Él es de trabajo? Claro, sí. No. Exactamente. ¿Y ahorita estás ejerciendo de profesor? Exactamente. ¿Y en colegio o escuela? Escuela y colegio, como ahora me explico, todas las cosas. Ah, verdad. ¿Está clases en los dos, en colegio y en escuela? Sí. No, estamos ahí, este año estamos ahí con la bendición de Dios, estamos aprendiendo también. ¿Y en cuál escuela? En Cayetano Cereño. ¿Dónde que es? En el Cádiz de Colón. ¿Dónde? Cádiz de Colón. ¿Aquí en Portugía? Ahí, en Portugía. ¿Y usted aquí trabaja en la mañana o trabaja acá? En la mañana. ¿Y está? En estos días estamos de vacaciones. Ah, y está de venta esos caramelos. Exactamente. ¿Pero hay poquitos caramelos que sirven? No, no, sí, hay poquitos porque, porque el motivo que está flojo la venta, pero cuando hay una actividad fuerte también se trabaja. ¿Y cómo usted se llama? Carlos Alfredo Rivas Vera. ¿Carlos? Alfredo Rivas Vera. ¿Conocido como qué? Carameleate. A ver si, carameleate. Carameleate, chupeteate, ligueate. ¿Qué? Ligueate, de liga. Claro, de liga. Claro. ¿Puede ser casado o soltero? Soltero. ¿Usted me gusta cuando le gustan las mujeres? ¿Y también los hombres? ¿Me gustan las mujeres? ¿Y también los hombres? Todos llores. No, no, hay que respetar eso. No, hay que respetar eso. Pero es chévere. ¿Y nunca he tenido mujeres? No, compromiso no, porque yo me he dedicado a otras cosas, mis actividades personales. ¿A qué actividades? Digamos, siempre yo fui el que cuidé a mi madre, todo. Ah, usted es el único hijo único. No, tengo otra hermana nada más, pero yo fui el que valoré, estuve comer hasta el final. ¿Y cómo que se llama usted? Carlos Rivas. ¿Carlos Rivas? Sí. ¿Así que es del triciclo suyo? Exactamente, amigo. ¿Y vende? Yo también vine... En las redes sociales. En las redes sociales que usted se ve aquí incorporado. Sí. O no, que usted se incorporó hace años. Exactamente. Pero recién le han dado trabajo. Exactamente. ¿Y cómo lo tratan sus alumnos, sus compañeros profesores? ¿Cómo lo tratan? Los compañeros profesores están muy bien, unos excelentes maestros. ¿No lo discriminan? No, no, gracias a Dios no. ¿Ah? No, gracias a Dios no. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sus alumnos también están contentos con usted? No, eso lo vamos a ver este año, porque este año es presencial. Ah, usted le estaba dando clases ya. ¡No, vaya! ¡Opa! Estaba dando clases ya a usted este... Ah. ¿Ya estaba dando clases? ¿Ya ha dado clases? ¿Ya ha dado clases? Sí, ya estaban ayudando un poquito a poco ahí aprendiendo de nuevo. ¿Cómo aprendiendo? ¿Usted no dice que era algo? Exactamente. Aprendiendo con los estudiantes, porque un profesor nunca termina de aprender. Ah, bueno. Sí, pero un saludo, mándale un saludo a todos sus estudiantes. Y hago un saludo para toda mi gente, especialmente para... Este año te cojo, dile, sí. Este año lo cogemos a todos. A aprender también. Ella aprende y yo aprende. Ya he hecho. Sí. Cuídense y bendiciones. Que el Señor... Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Que como es el grito. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Carameleate. Chupeteate. Ligueate. 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 Ya cheve.